para derivar la tercera potencia de tangente de x primero reescribimos la expresión como tangente de x y todo esto elevado al exponente 3 ahora si derivamos aplicando la regla de la cadena para potencias baja el exponente 3 a multiplicar con tangente de x que nos queda elevado al exponente 3 menos 1 que es 2 y esto multiplicado por la derivada interna la derivada de tangente de x que es secante al cuadrado de x finalmente reescribimos la expresión para la derivada nos queda 3 por tangente al cuadrado de x y eso multiplicado por secante al cuadrado de x y así tenemos la respuesta